¡Arriba! ¡Oye Carmen! ¡Muchos rodillos! ¡Muchos rodillos! ¡Muchos rodillos! ¡Muchos rodillos! ¡Panamá! ¡Deseo que el Chaliporte tiene muchos rodillos! ¡Ea! ¡Avance de Guapuñol! ¡Muerrudo! ¡Y arriba la mojilana! ¡Ey! ¡Sum 12! ¡Muchos rodillos! ¡Oye Carmen! ¡Oye Carmen! ¡Arriba! 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 ¡Y arriba la mojilana! ¡Arriba la mojilana! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, hermanitos! Para todos los amigos de Panamá, hasta ahora en California y para todas las familias, aquí en José, después de todo el colegio, hermanitos, ¡Joder, Panamá! ¡Gracias! 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 ¡Abordeón! ¡Gracias! ¡Porque se desconectó! ¡Que fue! ¡Ahorita! ¡Ya murió! ¡Y levante la mano el que anda haciendo peleón! ¡A huevo! ¡Porque es grito! ¡Tres, dos, tres! 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 ¡Tres, tres! ¡Tres, dos, 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 tres! ¡Tres, tres! ¡Tres, dos, tres! ¡Tres, dos, tres! ¡Tres, tres! ¡Tres, dos, tres! ¡Tres, 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 tres! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Saltala! ¡Saltala! ¡Eso! ¡Ven a! ¡Perreo! 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 ¡Abajito! ¡Abajito! ¡Eso! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Venga! ¡Que se coño! ¡Cuál de los aplausos a la reina esta noche! ¡Venga! ¡Cuál de los aplausos a la grita!